Estamos en los tribunales Rafaelinos, acaba de terminar una audiencia, un juicio abreviado, un procedimiento abreviado aquí en los tribunales, y en este caso hubo una condena, prisión domiciliaria y ejecución condicional. Bueno, estamos con el abogado defensor de los imputados en este caso. Doctor Faría de Maldés, muchas gracias por atendernos. Y bueno, dígame y cuéntenos este procedimiento abreviado. Sí, qué tal, buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, con respecto a este hecho, es un caso que fue iniciado por la unidad fiscal de Rafaela, que llevó a cabo una investigación de más de un año, en el que, bueno, en principios habían resultado imputados dos personas, oriundos de la localidad de Plaza Josefina. Y bueno, a partir de ahí, luego de la investigación y las pruebas, la fiscalía, en forma conjunta, con la defensa técnica, en este caso, quien actúa, el suscripto como representante de ello, se llegó a un acuerdo abreviado. Bien. En ese caso, bueno, puede contarnos un poco las penas, y entiendo que la víctima, bueno, estuvo favorable en cuanto a la sentencia. Sí, efectivamente, en todo acuerdo es necesaria que un asentimiento por parte de la víctima que, de alguna forma, acepte la forma en que se lleva a cabo el cumplimiento, o en este caso, la condena. Bien. Reducción a la servidumbre, bueno, lesiones de dolor y amenazas. Sí, fueron tres delitos los cuales se imputaron, en los cuales logré la pena mínima, que es de cuatro años de prisión, en este caso para la señora Román, que tiene una particularidad debido al estado de Gravindec avanzado y a la peligrosidad en cuanto al parto de la señora, se llevó a cabo un acuerdo con la señora jueza, en la que se dispuso que el cumplimiento de los cuatro años de prisión efectiva se lleven a cabo a través de la modalidad de prisión domiciliaria. Bien, y en ese caso también entiendo que prevaleció el tema de la salud, digamos, de que un menor no tenga que pagar las consecuencias de un mayor. Efectivamente, en eso hizo mención la señora jueza, la doctora Cristina Fortunato, teniendo en cuenta principios y garantías de carácter constitucional, en principio sobre la convención de los derechos del niño, y además de eso, las leyes especiales, porque no solamente está contemplado el cumplimiento de esta modalidad en el Código Penal, más específicamente en el artículo 10 del Código Penal, sino también una ley especial en cuanto a la ejecución de la pena privativa de libertad, que está prevista en la ley 24.660, que en su inciso se establece la posibilidad de que una persona embarazada o quien tenga a su cargo un menor de cinco años o discapaz, tenga la posibilidad de acceder a este beneficio de prisión domiciliaria. Bien, por último resalto, el acuerdo de procedimiento de abriviado por sobre el juicio oral, donde justamente filan los testigos y se evita toda una cuestión que se extendería en el tiempo, ¿no? Felicitaciones por ello y, bueno, por supuesto que algo para resaltar. Sí, correcto. Bueno, es un derecho con el que cuentan los imputados de que se lleve a cabo procedimientos de abriviado o cualquier otro acuerdo para evitar la legitiosidad, como también lo dijo usted, forma parte de lo que es los procesos penales. Y bueno, en este caso los imputados accedieron a llevar a cabo este procedimiento, se logró un acuerdo con el fiscal, quien estaba a cargo de la investigación, que es el doctor Gustavo Bumaguín, y bueno, quien les habla, logramos este acuerdo. Y además, como lo dije recientemente, las dos condenas. O sea, por un lado la condena de cuatro años de prisión domiciliaria para la señora Román y para el señor Bustamante, una pena de prisión de tres años de ejecución condicional. O sea, que no es de cumplimiento efectivo. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, a seguir nuevamente con el camino. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenos días.